Aunque la presidenta de la mesa directiva del Congreso solicitó que se descongelen las iniciativas que están atoradas en el legislativo, como el Servicio Civil de Carrera, la Reforma 2.0 al Sistema Anticorrupción, la Justicia en Línea y Donación de Órganos, la Junta de Coordinación determinó que algunas no pasarán. No quiere decir que se aprueben, no quiere decir que tengan mayoría, deben debatirse, airearse públicamente y si son derrotadas, pues quiere decir que no había correlación política para sacarlas adelante. Para eso es el Parlamento, para que venga la mayoría y vote, es lo correcto. No queremos que se aprueben iniciativas de tal o cual por decreto, lo que queremos es que fluyan, que se debatan. Entonces la respuesta es categórica, ¿es político? Sí, sí lo es. La iniciativa que busca profesionalizar a los trabajadores del Congreso a través del Servicio Civil de Carrera no saldrá. ¿A Servicio Civil de Carrera? No, esa no tuvo consenso entre las distintas bancadas. ¿Entonces no sale? Eso es poco, esa no va a salir. Hubo diferendos entre el papel de los sindicatos en las decisiones y hay una corriente que dice que debe haber algunos otros agentes que influyan en la toma de decisión, aparte de los sindicatos. También se propuso que para dar agilidad a las iniciativas se apruebe una reforma que haga que solo vaya a una comisión y no a varias antes de poder pasar al pleno. Hemos propuesto una reforma para que sea una sola comisión a la que se le turne, emita resoluciones correspondientes especializadas y si hubiese una u otra interesada o que tuviera competencia que lo solicite al pleno y en ese caso, por forma especializada y única, se vaya otorgando ese turno. La mesa directiva informó que de 693 iniciativas que se presentaron en el Congreso, solo se aprobaron ya 129. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.